Les cuento que el actor, 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 así se les dio, cuando uno quiere decir el señor, 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 el ingeniero, 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 el doctor, doctor, cuando uno lo reconoce, este es actor, actor. Odiseo Vichir le dedicó unas muy emotivas palabras a su hermano menor, Demián, después del sensible fallecimiento, suicidio de su esposa, vean, vean qué palabras. Se llevó a cabo la conferencia de prensa de la puesta en escena Pequeña Voz, ahí Odiseo Vichir, quien forma parte de este elenco, reveló como apoyado a su hermano Demián Vichir, tras la sorpresiva muerte de su esposa, Stephanie Sher. Recordemos que el actor confirmó en sus redes sociales que la actriz se había suicidado. Los invito a leerlo una y otra vez, porque a mí me ha ocurrido que mientras recurro a él, encuentro motivos para admirarlo, para reconocer su fortaleza de espíritu, su carácter, su temple. Su amor a la vida y no he podido estar con él, por obvias razones, estamos toda la familia ocupados y así es esto. Nos ha tomado a todos totalmente por sorpresa y va a acompañarnos el resto de nuestras vidas. Opinó sobre el mensaje que emitió su hermano, asegurando que se ha sentido acosado por algunos medios de comunicación, al no respetar el duelo que atraviesa la familia. Han sido días de trabajo muy intenso y de una atención muy concentrada para cuidarnos unos a otros. Y no he tenido oportunidad de enterarme, como lo que ahora me comentas amablemente. Así que solo agradecerte mucho. Creo que todos, en todo el mundo, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Finalmente compartió, como recordará a la mujer, a la esposa que hizo feliz por varios años a Demi Amichir. Una mujer extraordinaria, disciplinada, con una fortaleza, con una inteligencia deslumbrante, sensibilidad, dedicación, haciendo felicitación, haciendo felices a sus padres, a sus hermanos, a su señor esposo, a la familia de su esposo, con una enorme generosidad. Y una actriz extraordinaria, una ejemplar colega. ¿Vieron los dedos que tenía Odiseo? Primero, de entrada estaba en la conferencia de una obra de teatro, en la cual el motivo de la conferencia es hablar de la obra de teatro. Entonces, ante la pregunta expresa sobre el suicidio de su cuñada, tomó unos minutos para hablar, estaba sumamente nervioso. De por sí los bichir no son de hablar de su vida privada. Después, agarraba el micrófono con una fuerza. O sea, vean con qué fuerza. Ve la mano izquierda, estaba trastabillando a la hora de hablar y son frases no comprometedoras, pero sí desde el fondo de su corazón. Desde el fondo de su corazón. Fíjate, dice, hemos estado cuidándonos unos a otros, una forma bellísima, probablemente no se pueden ver muy seguido entre los hermanos con Demian, pero esa unión está ahí latente y ves cómo se conmueve, ves cómo se emociona Odiseo al hablar de esto y de este amor más que nada. Nos deja bien claro el amor ante todo. Están reaccionando como los Zurita, ¿no? Ese hermetismo por el cariño a la familia, obviamente, por el respeto. Y obviamente también los medios se lo hemos estado dando a toda la familia porque es una situación muy complicada, en verdad. Y esperemos que no le pase a nadie. Hay señales de alerta, la ansiedad, la depresión, la tristeza extrema, la... O sea, hay muchas cosas, ¿no? La ira, hay grupos de ayuda, hay grupos de apoyo. No lo tiremos por la borda y no le digamos, ¡ay, échale ganas! No es echarle ganas. Es un asunto, según he escuchado, no soy ningún experto, un asunto químico en el cerebro que va más allá. Se tiene que tratar de manera profesional. Exactamente. Y ojalá, ojalá no haya más suicidios. Ay, sí, ojalá y no. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.